La crisis económica que se abate sobre el ayuntamiento de Tonalá ha impedido que el Panteón Municipal en Coyula sea restaurado. Hace mucho tiempo la barda perimetral se desplomó y la administración solamente acudió para recoger el escombro. Quienes viven por los alrededores temen que en la próxima temporada de lluvias aquello pueda tornarse más riesgoso. Mire, en junio ya va a ser un año que se cayó la barda del Panteón. No es enojo, a lo mejor es coraje, impotencia de que no pueden venir a arreglar aquí. Apenas el viernes acordonaron aquí, que ya debería de ser desde varios tiempos haber acordonado para que la gente no estuviera pasando. Pero no, ellos no hacen nada. Jorge Arana tiene una casa aquí y no se preocupa por nada de aquí. O sea, queríamos nosotros decir a la gente que si, o sea, más bien a él, que por favor nos ayude a levantarse del Panteón. Es para un beneficio de la comunidad de aquí y me parece que no es justo. Las tumbas ya casi están por salirse y ya no pone atención en nada. Pues soy una de las personas que me afectó la barda. Este día mis hijos salieron en la mañana, movieron la camioneta, por desgracia, o sea, buena suerte, porque estaba lloviendo y cayó la barda encima de la camioneta. Mi hijo acababa de subirse y cayó. Entonces yo anduve peleando para que me ayudaran con los gastos de mi camioneta y pues no, no hicieron nada. Yo hablé con el presidente y no hizo nada. Que fue un desastre de la naturaleza y hasta ahí se quedó. Y tengo un año y nunca se hizo nada. El mayor temor que existe entre ellos es que pueda sobrevenir alguna epidemia como consecuencia de la insalubridad que ocasionarían las lluvias al arrastrar desechos humanos a la vía pública. Pues vea que cómo está el Panteón. Me parece Panteón bien y mire, está bien que están muertitos, pero pues mire, ya está cayendo todo. Todo esto, las tumbas se ven, todo el ladrillo caído, todo y todo eso, toda la arena corre para ellos, fue con infección para todos. Hasta allá, hasta mi casa corre toda la arena, ¿verdad? Me decía que está a punto de caer también aquí. Sí, mire, todo, la barra, una lluvia fuerte y también se cae. ¿Cuánto hace que pasó esto? Hace un año. ¿Vinieron a recoger el escombro o qué? Pues no sé si, creo que a los dos días, tres días de algo, sí lo vinieron a recoger. Pues nos arreglen esto porque a la larga va a ser un problema, ¿verdad? Porque se baja todo y se están viendo las tumbas, como usted puede ver. ¿Cuando llueve se va la arena para allá? Se baja toda el agua, se llena, se hace un lodo y luego la fosa que ya se está viendo. O sea que esa es nuestra preocupación, que al rato va a ocasionar enfermedades o algo. O sea, queremos que se levante todo bien porque pasa mucho maleante por allá y estuvo a punto de violar a tres muchachas. Sí. O sea, se meten a esconderse. Ah, no, sí, agarran muchas, se las meten, lo bueno que gente ve y las rescata, ¿verdad? Pero pues ha que ver también esas cosas con las autoridades que no hacen nada. No piden más que se repare la barda y se circunde el panteón para que aquello tenga control y no sea, como parece serlo hasta ahorita, tierra de nadie. O sea, pido que por favor, o sea, que pasen y que vengan a ver esto. Porque sí va a ser un problema, apenas empezaron las aguas y puede ver cómo está. Entonces, sí va a estar más feo. Lo que pasa es que hace un año que se cayó la barda y no la han venido a levantarse. Y cada que llueve, toda la arena se va para abajo. Vea, ahí ya se ven todas las tumbas. Y todo eso, pues, para los niños que andan aquí jugando. De hecho, el otro día se cayó una señora y se quebró. Ahí nomás iba subiendo apenas y se resbaló y se quebró toda la cadera. Entonces, pues, por aquí ya se sube mucho vago. Allá abajo había mucho marihuana y todos se suben para acá. Lo que queremos es que nos arreglen la barda y pongan luz, porque no hay luz tampoco. Con imágenes de Yasua Camarena, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.